Operación IRF, vídeo número 13, características de las embarcaciones IRF En el presente vídeo indicaré las características principales que diferencian las embarcaciones IRF de las demás embarcaciones. Esta es una primera descripción de tres. Primera parte. Número 1, diseño y modulación. Número 2, insumergibilidad IRF. Número 3, recuperación de la flotabilidad. Y número 4, materiales antiimpactos. Estos son los temas que vamos a desarrollar en esta primera parte. Soy Juan Ignacio y antes de seguir os comunico que estos vídeos tienen un carácter totalmente informativo, basado en mi experiencia y conocimientos como arquitecto, diseñador y constructor de embarcaciones. Pretendo fomentar la construcción de las embarcaciones IRF, siglas que corresponden a las embarcaciones insumergibles con recuperación de la flotabilidad. Antes de empezar, quiero hacer constar que estos vídeos tienen un carácter totalmente informativo, basados en mi experiencia y conocimientos como arquitecto, diseñador y constructor de embarcaciones. Todo mediante suministro de planos y documentación, diseñados única y exclusivamente para la construcción amateur de dichas embarcaciones. Suscribiros y comentar los vídeos y darme un like. De esta forma me ayudaréis en el objetivo IRF. La suscripción es totalmente gratuita y de esta forma estaréis con los profesionales que intervengan en el conjunto de las construcciones de dichas embarcaciones. Al mismo tiempo, podréis estar al corriente de todas las publicaciones y notificaciones del canal. En todos los vídeos, en la parte inferior escrita, encontraréis, para quien quiera y quien le interese, los enlaces que os conectarán con la editorial donde publico planos, libros y manuales de las embarcaciones. Clicar para acceder a la lista general de publicaciones. Número 1. Diseño y modulación. Diseño de los volúmenes de movimiento. Para establecer las modulaciones de las embarcaciones, diseñé unos módulos, que los llamé módulos de movimiento, de 30, 60 y 90 centímetros, correspondiente a los números mágicos de Nikola Tesla 3, 6, 9, que permiten múltiples combinaciones, tanto verticales, horizontales, como longitudinales. Estos módulos, colocados en el interior de las embarcaciones, nos permiten unas circulaciones y al mismo tiempo poder ofrecer varias soluciones de distribución del mobiliario de su interior. Veamos en los dibujos unos ejemplos. Insumergibilidad IRF Para el diseño de las embarcaciones insumergibles IRF, están basadas, por supuesto, en el principio de Arquímides y en los vasos comunicantes. Para dar una explicación básica y lógica, vamos a remitirnos a este personaje, Arquímides. Arquímides de Siracusa, nacido en el 2007-2012 a.C. Arquímides, hijo de Fidias, astrólogo y amigo del rey de Siracusa, Herón II. Perfeccionó y estudió numerosos mecanismos y a él se le debe el enunciado de la primera ley de la palanca. Siracusa era una ciudad-estado. Antes no existían las naciones. Empezaba el imperio romano a extenderse. Arquímides tenía sus estancias en el palacio del rey Herón. Arquímides había observado que cuando se metía a bañarse en un barreño, el agua subía de nivel. Un día, al rey Herón le encargó a Arquímides que averiguara si una corona que le habían ofrecido era de oro o de otro metal. El método que seguramente pudo emplear Arquímides fue el coger la corona y un grupo de monedas que sabía positivamente de que eran de oro. Cogió un recipiente, lo llenó de agua e introdujo la corona. Antes de introducir la corona, marcó el perímetro del nivel del agua. Cuando hubo introducido la corona en el interior, marcó el perímetro del nivel del agua con la corona en su interior. Sacó la corona del recipiente y empezó a introducir monedas hasta que el nivel del agua llegara a la parte superior del perímetro marcado. Esto nos indicaba que los dos volúmenes, tanto el de la corona como el de las monedas, eran completamente iguales. Con los dos volúmenes iguales, solo nos hacía falta una balanza para poder ver si los pesos eran iguales. Si los pesos eran iguales, evidentemente la corona también era de oro. De esta forma pudo darle una respuesta al rey Herón. Otra forma de saber el volumen de un objeto es colocar un recipiente lleno de agua hasta una abertura en la parte superior. Una vez colocados los elementos que queramos saber el volumen, el agua que caiga al exterior será el volumen. Veamos el principio de Arquímedes sobre un cuerpo sólido. Al principio dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical igual al peso del fluido desalojado. Colocamos el cuerpo sólido, este se hunde una parte y experimenta un empuje vertical equivalente al volumen desplazado. Esto, lo único que nos viene a decir, es de que el agua lo único que soporta es un volumen con el mismo peso que el agua, con la misma densidad. Veamos tres posibilidades de un cuerpo sólido. Si el cuerpo sólido tiene una densidad inferior al agua, flotará. Los barcos, las embarcaciones. Si tiene la misma densidad que el agua, podrá estar en cualquier punto en el interior del agua. Y si por último pesa más que el agua, se unirá. Veamos qué sucede en un cuerpo hueco. Una caja con sus paredes metálicas y el interior vacío. El centro de gravedad estará en el interior de la caja. Introducimos el volumen hueco dentro del agua. Al introducirlo, podemos observar que desplaza un volumen igual al volumen de la caja más el volumen del interior vacío de aire. Por lo tanto, el cuerpo hueco estará formado por dos volúmenes. Un volumen correspondiente a la caja y otro volumen correspondiente a la parte sumergida de aire de la caja. La suma de ambos volúmenes multiplicados por su densidad nos dará la densidad del agua. Si por cualquier circunstancia perforamos la caja metálica por debajo de la línea de flotación, esto nos producirá una entrada de agua en el interior. Al entrar el agua en su interior, hará que desplace totalmente el volumen de aire que existía, quedando solamente el volumen de la superficie metálica cuya densidad es superior al agua. Vemos de forma gráfica indicar los volúmenes que intervienen, el volumen 1, la parte metálica, correspondiente a la parte metálica, el volumen 2, correspondiente a la parte de aire, la parte hueca, y el volumen 3 o T, el volumen total, que es la suma de los anteriores volúmenes. Al igual que el dibujo anterior, también gráficamente y con más explicación de cada volumen, el volumen 1 la parte metálica, el volumen 2 la parte de aire, vacía, hueca, y el volumen 3 la suma de los dos anteriores volúmenes. Los volúmenes siempre referidos a los volúmenes por debajo de la línea de flotación. Estos volúmenes son los que producen el desplazamiento del agua. Una embarcación, al introducirla en el agua, el peso de la embarcación, cada vez, a medida que la introducimos, se va contrarrestando por el empuje. Para que exista un equilibrio, el peso tiene que ser igual al empuje. En el dibujo tenemos el hueco que produce la embarcación dentro del agua y el volumen desplazado. En una balanza tenemos el peso total de la embarcación tiene que ser igual al peso total del volumen desplazado. El peso total del volumen desplazado será igual al empuje para soportar la embarcación. Principios del método IRF Tenemos por una parte todo lo indicado anteriormente y por otra parte tenemos los vasos comunicantes. Estos principios se complementan para calcular las embarcaciones IRF. Extraemos la embarcación del agua. Supongamos que nos queda el hueco que es igual al volumen de agua desalojado. Este hueco nos dará un empuje para igualar el peso de la embarcación al volumen de agua desplazada. Comportamiento del empuje Colocamos de nuevo la embarcación en el agua y tenemos el peso y el empuje que son iguales. Si fuéramos reduciendo el hueco interior de la embarcación, ésta se hundiría. Como hemos dicho anteriormente, en los cuerpos huecos solo quedaría los materiales con densidad superior al agua. El agua solo soporta a un cuerpo que pese igual en su totalidad que el agua. Visualización gráfica de un hundimiento Los hundimientos, por desgracia, se suceden con mucha velocidad. Esto produce muchas muertes por ahogamiento. Insumergibilidad, método IRF, JI gradual. Tenemos la embarcación en equilibrio, el empuje es igual al peso total de la embarcación. Lo que hay que hacer es evitar que la parte sumergida, o sea, por debajo de la línea de flotación, se puede inundar. En la zona interior, por debajo de la línea de la embarcación, existen elementos con densidades superiores a la del agua. Mi método consiste en convertir todos los volúmenes con pesos superiores a los del agua en volúmenes de agua. Por ejemplo, la orza, el lastre, lo convertimos en un volumen de agua. Palombrados a los degrados. Facil cornemos. La hora superior, a la mitad, a el倒ar, lo convertimos a la eliminatesprizadal. La menorrenta de agua, lo fatiga, lo vertical. yateau 3. Recuperación de la flotabilidad Medición de pesos En la medición vemos de que toda la parte inferior, todos los pesos que sean iguales o superiores al agua lo convertimos en volúmenes de agua, incluido el casco, las fibras, los timones, etc. En cambio, todos los cuerpos que tengan una densidad inferior a la del agua lo haremos multiplicando por sus densidades los volúmenes. Rellenaremos con espuma la parte interior del casco hasta la línea de flotación. Compensación de volúmenes de inversión Calculamos la inversión por centímetro manualmente o bien con un programa tipo Maxur De las dos maneras da lo mismo Consideramos por encima de la línea de flotación una franja equivalente a 10 centímetros Esta franja nos compensará para que el peso total del volumen desplazado de agua sea igual al peso de la embarcación Con esto conseguiremos una embarcación totalmente insumergible es decir, una embarcación IRF que pueda recuperar su flotabilidad en caso de inundación Suscribiros y comentar los vídeos y darme un like De esta forma me ayudaréis en el objetivo IRF La suscripción es totalmente gratuita y de esta forma estaréis con los profesionales que intervengan en el conjunto de las construcciones de dichas embarcaciones Al mismo tiempo podréis estar al corriente de todas las publicaciones y notificaciones del canal En todos los vídeos en la parte inferior escrita encontraréis para quien quiera y quien le interese los enlaces que os conectarán con la editorial donde publico planos, libros y manuales de las embarcaciones Clicar para acceder a la lista general de publicaciones 4. Materiales anti-impacto Una relación de distintos materiales para utilizar en la que hay que destacar el Kevlar que es un material anti-impactos Indicado con el número 4 es el material que se utilizó en la construcción de las embarcaciones NAWDAR 40 en 1985 Material anti-impactos Utilizado normalmente en la ejecución de los chalecos antibalas Construcción de las embarcaciones NAWDAR 40 de 12 metros de eslora en las que han estado navegando durante 35 años sin ningún problema de inundaciones y de impactos En los nuevos proyectos de las embarcaciones IRF se pretende seguir la misma tecnología ya que es una tecnología experimentada durante muchos años Esto forma una de las características de las embarcaciones IRF Próximo vídeo, número 14, segunda parte, características de las embarcaciones IRF Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos Esta es una de las características de las embarcaciones IRF Para que el momento creo que hay que destacar el vídeo de las embarcaciones IRF Gracias.